Daría lo que fuera por tener, tan solo unos segundos para desaparecer, pero sigo tan difícil de comer. Daría lo que fuera por tener, tan solo unos segundos para desaparecer, pero no, digo que no tan molesto como ayer, y daría, tantas cosas serían, solo porque yo no lo quería dar de gritar, tantas cosas serían, solo me gustaría, porque no me voy a dar una vez más de tu sonrisa. Daría lo que fuera por tener, tan solo unos segundos para desaparecer, pero no, digo que no tan molesto como ayer, y daría lo que fuera por tener, tan solo unos segundos para desaparecer, pero no, digo que no tan molesto como ayer. Y una razón para correr Y me diría, tantas cosas serían Solo porque todo no quiera darme gritar Tantas cosas serían, solo me gustaría Porque no recuerdo, no me haces mucho gritar ¡Suscríbete al canal! Solo me gustaría Porque no recuerdo, no me haces mucho gritar ¡Y me diría!